Ahora con la entrevista del día con el ingeniero José Antonio Hidalgo, él es máster en Relaciones Internacionales, además de director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano, AEVE. Vamos a hablar sobre los efectos y la prevención del fenómeno del niño en el sector bananero, así como la vigésima Convención Internacional del Banano, Banana Time 2023. José Antonio, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, muchas gracias. José Antonio, empecemos con lo más importante. Dentro de esta convención, la vigésima Convención Internacional del Banano, se va a hablar también y se va a revisar de manera minuciosa los efectos de los fenómenos tanto del niño como de la niña en Ecuador, así también como iniciativas para medir y reducir la huella de carbono y agua en la producción bananera. ¿De qué manera se va a analizar esto en esta convención? Escuchamos, José Antonio. Bueno, primero, gracias por la invitación. Nosotros dentro de la convención vamos a ver todos los desafíos que enmarca al sector bananero hoy en día, desde justamente los esfuerzos en torno a la parte social, el esfuerzo que toma justamente tener todas las certificaciones que ha venido desarrollando la cadena de valor bananera y también revisar cuáles van a ser los desafíos de los mercados internacionales con expertos, como cuál va a ser la perspectiva logística, cuál va a ser la tendencia del consumidor en los mercados principales nuestros, como es la Unión Europea, y de ahí vamos a los desafíos fitosanitarios. Si bien el fenómeno del niño está hoy en día en alerta, nosotros no tenemos que bajar la guardia y hemos venido diciendo en el día uno que cada actor tiene que hacer su trabajo. Nosotros hacer nuestro trabajo en poder dar justamente los mantenimientos internos dentro de nuestras fincas, que se los realiza siempre, pero también las prefecturas, también las alcaldías, también el gobierno nacional por medio de sus empresas públicas, la empresa pública del agua, en el mantenimiento de las represas. Todo eso tiene que estar funcionando y operativo, y tiene que tener presupuestos. Entonces, aquí hay una responsabilidad en la que la ciudadanía tiene que exigir a cada una de estas instituciones que cumplan su trabajo de prevención. Para Banano, uno de los mayores desafíos es la parte fitosanitaria. En un invierno prolongado, las alertas fitosanitarias se nos elevan, como Cigatoca, como el Moco, y también la amenaza inminente que tenemos del fusario en raza 4. Si bien no está en Ecuador, está en zonas fronterizas, y por eso vamos a tener un día completo en la convención, que es el 26 de octubre, para poder ver justamente cómo Colombia logró contener su brote de fusario, y vamos a tener a la experta de Agrosavia, a la doctora Betancur, y vamos a traer también a un experto en contención de una de las instituciones de Australia, donde también conviven con el fusario, y han venido haciendo un trabajo muy bueno en torno a protección de los alrededores, en torno al desarrollo de variedades. Vamos a tener al nematólogo principal de la DAF, que es Tony Pattinson, y hay varios investigadores, desde Thierry Lescott del CIRA, a Tato Billoin, que es un investigador de la Universidad de Stellenbush, en torno a las variedades resistentes del fusario. Vamos a tener a nuestro experto nacional, que es Freddy McDama del CIBE, también que está especializado en este tema. Y también vamos a revisar los avances de otras variedades, que unas están en Ecuador y otras que quisiéramos que ya sean aprobadas por el Comité de Semillas internamente. Y en el tercer día, vamos a ver justamente estos riesgos en torno al monitoreo del clima, qué es lo que va a pasar con el fenómeno del niño, cuáles van a ser también los efectos del cambio climático, las herramientas que tenemos hoy a la mano, y que estamos desarrollando con la PAO, con el Foro Mundial Bananero. Precisamente, José Antonio, entendemos entonces que todas estas herramientas que menciona son aterrizables, son palpables, son tangibles para el gremio bananero. Y pregunto esto porque las previsiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería mencionan que este fenómeno climático del niño, que está a la vuelta de la esquina, podría afectar la producción de al menos seis tipos de cultivos agrícolas, entre ellos está precisamente el banano. Y en esto sale otra arista, las inundaciones y también deslizamientos de tierra, tanto en la costa como en la sierra. Sabemos que el banano sobre todo está en el Oro, en Guayas y los ríos, pero ¿cuál es ese plan de contingencia aterrizable realmente para el gremio? El mayor riesgo que tenemos es el riesgo fitosanitario. Y eso lo hemos mencionado incluso desde junio de este año, con un estudio que desarrollamos con la empresa Agroclima y nuestro observatorio estadístico Gananero, donde tenemos nuestras propias estaciones de clima. Entonces, a partir de eso, delimitamos cuál es el mayor riesgo. Y lo que decimos, claro, pueden haber situaciones como las que usted está mencionando, no lo dudo, pero el mayor riesgo es el riesgo fitosanitario. Y ahí hay que trabajar muy fuertemente desde el Ministerio de Agricultura con los pequeños productores. Tiene que haber un trabajo intenso con los pequeños productores, en poderlos atender hoy más que nunca para que ellos no bajen sus productividades, que puedan mantenerse dentro del negocio en ese invierno prolongado. Y ahí está el enfoque en todo lo que deben ser las medidas básicas justamente de poder protegerse ante los desafíos fitosanitarios. José Antonio, los bananeros también de la provincia exportadora, de la mayor provincia exportadora, estamos hablando del oro, advertían a las autoridades nacionales sobre una proyección que preocupa, de que el fenómeno del niño haría perder 50.000 hectáreas de banano en Ecuador. ¿Estas cifras son reales o se acercan realmente a esto? Del último levantamiento que hicimos con los expertos que tenemos contratados en nuestro observatorio y con las estaciones de clima, llegaba a una afectación de un 12% del volumen. Sin embargo, eso fue en junio, cuando estábamos en alerta roja. Hoy ha venido bajando la intensidad de la amenaza y estamos volviendo a levantar la información del estudio que hicimos en junio para poderlo publicar en una semana más. Y ahí con mucho gusto podemos compartirle la actualización netamente enfocada al sector bananero. Hoy, repito, ha bajado esa intensidad. No quiere decir que tengamos que bajar la guardia, no quiere decir que en un invierno prolongado dejen de haber los desafíos fitosanitarios que estamos expuestos, que ese es el mayor riesgo en sí. Y el enfoque tiene que ser netamente el fortalecimiento de los pequeños productores. Se entiende que debe haber, de acuerdo a las lluvias y de acuerdo a cómo se presenta este fenómeno, el monitoreo de los rendimientos también, José Antonio, de los distintos productos para ir tomando medidas en el tiempo, ¿no? Noviembre, diciembre y todo lo que quede de invierno. Todo lo que sea prevención. Por eso yo mencioné aquí, hay multiactores. La prefectura tiene que hacer sus trabajos en torno a mantenimiento, las alcaldías también, y el gobierno nacional tiene que asignar recursos a la empresa pública del agua en la administración de las represas. Ahí tiene que haber una administración muy técnica, dedicada y con presupuesto, para trabajar en prevención. Porque si quiera ser agresivo o no, si no hay un buen manejo y una buena planificación en torno a todos los puntos de administración de agua, puede haber una catástrofe hasta por mala administración, ¿no? Y por pocas medidas. Entonces, tiene que haber ese enfoque y esa asignación de recursos en cada una de estas instancias. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde la parte privada, pero sin duda tiene que haber también un trabajo intenso de cada una de las instituciones mencionadas. José Antonio, desde el gremio arrocero se habla por un sector de especulación y también escasez del producto. ¿Cómo se va a manejar en este sentido el gremio bananero? Bueno, en sí, nosotros en cifras de exportación hemos venido creciendo en comparación con un año 2022 reprimido después de la crisis entre Rusia y Ucrania. Pero sin duda, digamos, la pelea por la fruta que tenga óptimas condiciones fitosanitarias es, digamos, muy intensa hoy más que nunca por los desafíos del entorno que estamos viviendo. Pero permíteme indicarte que hoy, muy aparte del riesgo fitosanitario del fenómeno del niño o de lo mencionado en la amenaza inminente del juzgado en raza 4, nuestro mayor problema es la inseguridad en las zonas rurales. Y eso sí lo tenemos que decir de manera activa y poder justamente indicar que nosotros hemos venido manifestando a cada una de las autoridades para poder trabajar rutas seguras hacia los distintos puertos con monitoreos y medidas disuasivas en los puntos que hemos compartido a las instituciones dedicadas a la parte de seguridad y que también necesitamos presencia permanente militar en las zonas rurales. No nos tenemos que olvidar de las zonas rurales. Y repito, presencia militar permanente, principalmente en los ríos, el oro y las zonas rurales de Guayas. Y ahí siempre nosotros como sector vamos a estar dispuestos a cooperar con las distintas autoridades, pero hoy el mayor riesgo nuestro es la inseguridad. La voluntad y la capacidad de todas las partes va a ser importantísimo que también se pueda cumplir con eso, José Antonio. Para cerrar la entrevista, y no menos importante, se va a celebrar la XX Convención Internacional del Banano, Banana Time 2023, precisamente para hablar de todos estos temas importantes para el gremio. Del 24 al 27 de octubre, tengo entendido, José Antonio. Vamos a hacer la inauguración el 24 de octubre y de ahí tenemos tres días de foro donde vamos a tener las jornadas que he mencionado. Vamos a enfocarnos el primer día en la parte social, lo que hemos venido desarrollando en torno a la parte laboral, en torno también a la parte de perspectivas de mercado. Y de ahí el segundo día nos vamos a enfocar en los temas fitosanitarios. El tercer día vamos justamente hacia todo lo que es monitoreo de clima, las herramientas hoy que se necesitan para medición de huella de carbono y huella hídrica en consecuencia del cambio climático. Y vamos a terminar también con una agenda de comercio. Tres días para reunir a toda la cadena de valor bananera. Vamos a tener varios componentes, inauguración, exhibición comercial, foro, rueda de negocios. Y todo esto en Guayaquil y de manera presencial, José Antonio. Impulsando nuestra guía culinaria. Todo esto en Guayaquil y de manera presencial. Así es. Muy bien, pues se reunirán entonces destacados exponentes nacionales e internacionales del sector bananero. Promete ser una plataforma integral para el intercambio de conocimientos y la promoción, por supuesto, de oportunidades comerciales en la industria bananera. José Antonio, muchas gracias por la entrevista y que sea un éxito el Banana Time 2023. Muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero José Antonio Hidalgo, máster en Relaciones Internacionales y director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano AEB. Hablando un poco también de lo que se puede venir con el fenómeno del niño en el sector del bananoso.